Horóscopo de Virgo para hoy, sábado, 17 de agosto de 2024. Los proyectos por los que estás apostando no consiguen salir adelante por falta de apoyos. No abandones, porque las ayudas comenzarán a llegar pronto. Evita volver a plantear cuestiones pasadas o superadas en tu relación de pareja, porque de lo contrario pueden aparecer nuevos encontronazos serios. Si te sientes bien con tu relación sentimental, intenta no ponerla en peligro por aventurillas sin importancia que le podrían hacer sentirse mejor a tu ego. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.